¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero estén súper bien el día de hoy. Este es nuestro primer video de esta semana. Entonces, la semana pasada tuvieron cuatro videos, más shorts y demás. Entonces, si no han visto los videos de la semana pasada, bueno, ahí están en el canal. Si no les llegó notificación, simplemente métanse como que a la página principal de videos del canal. Y ahí van a encontrar todos los videos por si se perdieron alguno. Pero este es el primero de esta semana y subo cuatro por semana. Si alcanzo más, pues más. Pero, el día de hoy les traigo una historia muy buena. Para que, o sea, todo el ambiente de esta historia como que esté mejor, lo que necesitan hacer ustedes es apagar la luz, así como yo no tengo luz prendida. Simplemente es como que el largo de luz para que, obviamente, ustedes me vean. Pero si se fijan, todo está oscuro. Está chido que el fantasma ahí esté a punto de asomarse. Y también irse imaginando todo lo que les estoy diciendo para que la historia esté como, ya saben, al punto. Pero bueno, antes de comenzar, recuerden suscribirse a este, su canal paranormal favorito. Y si no lo es, pues se va a acabar haciendo su canal paranormal favorito. Recuerden también traerse su bebida o comida favorita. Yo, como siempre, aquí no estoy tomando un té de tapioca. Entonces, acérquense su bebida favorita o lo que ustedes estén tomando. Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales. Recuerden que en todas subo contenido. Y en caso de que ustedes no utilicen TikTok en Facebook, en mi página de Facebook, ahí me pueden seguir para, porque ahí también estoy viendo los TikToks que subo. Pero pues acá, para las personas que no les gusta, no lo quieren usar. Pues bueno, entonces ahí se los dejo. Y que les parece si comenzamos con esta historia. Como les dije, apaguen la lucecita. O si es de día, pues bueno, ya ni modo. Pero bueno, o pónganme de fondo. Pero es importante que se pongan a imaginarse la historia mientras se las voy narrando. Así que, adelante con este video. Ok, antes de comenzar con esta historia, se llama Las reglas más escalofriantes de una pijamada. Esta fue una historia que se escribió en Reddit, pero yo la leí en Twitter. Aquí les voy a poner el usuario de quien la puso por acá. Si les gusta, de este tipo de historias hay parecidas. Así como reglas de una pizzería, de una cafetería, reglas de un acuario. O sea, hay muchas, se las puedo buscar y se las puedo traer también por aquí. Pero bueno, entonces ahora sí, entramos en Mood Historia. Yo voy a desaparecer, voy a poner imágenes de fondo. Y nada más escúchenla. Así que, adelante. Nunca he sido buena para hacer amigos, pero Jessy es mi mejor amiga. La conozco desde hace solo un año y medio, pero ella es mi mundo, la única persona que me entiende. Nunca me había quedado a dormir en casa de nadie, hasta que Jessy me preguntó si quería hacer una fiesta de pijamas en su casa. Nunca había estado en su casa, ni en la de nadie, pero acepté. Se lo dije a mis padres y se sorprendieron bastante, ya que nunca había dormido fuera de mi casa. Pero aún así decidieron dejarme ir. Me llevaron a la casa de Jessy. Nos sorprendimos mucho porque la entrada era enorme, del tamaño de una mansión. La casa más grande que haya visto yo en mi vida, y mis papás también. Mis padres y yo nos acercamos a la puerta principal, pero no había timbre. Tocamos la puerta y Jessy abrió. Al verme, su rostro pareció iluminarse y su sonrisa se hizo muy grande. Se inclinó para darme un abrazo. La madre y el padre de Jessy también se acercaron a la puerta y se pararon detrás de ella, también con una sonrisa en el rostro. Entré y mis padres se fueron. Jessy me hizo un recorrido por toda la casa, que en él estuvimos como una hora. Luego fuimos a su cuarto, el cual era todo rosa. Nos pusimos a jugar un rato ahí. A su vez, comimos dulces. De repente, su madre entró a la habitación y colocó una hoja de papel A4 sobre la cama. Es entonces que me quité los audífonos y agarré el papel, el cual decía Las reglas de la pijamada. Comencé a leer y decía lo siguiente. Sigue estas reglas para tener una fiesta de pijamas segura y feliz. Número 1. No comas demasiados dulces. Pueden olerlo a kilómetros de distancia. Número 2. No salgas de la habitación después de la 1.25 de la madrugada. Recuerda esta regla. Tu vida depende de ello. Número 3. Si te despiertas por la noche sin motivo aparente, escóndete bajo la cama antes de que pasen 25 segundos. De esa forma, no podrán verte. Número 4. No saques bocadillos de la nevera durante las 8.56 pm y 9.47 am. No te gustará lo que encontrarás. Número 5. Asegúrate de no apagar el televisor. Debes mantenerlo encendido durante toda la noche. Número 6. Si te despiertas al azar y ves a Jessie sentada, despierta en su cama, corre. Enciérrate en el baño y no salgas por el resto de la noche. Si ella llama a la puerta y dice que se lastimó y necesita ayuda, ignórala. Número 7. Si te despiertas y escuchas a un bebé llorar, ignóralo por completo. Ni siquiera te muevas. No es un bebé. Número 8. No intentes hablar con Jessie durante toda la noche. Y si ella lo intenta, no respondas. Esto es crucial si quieres mantenerte a salvo. Número 9. Si escuchas a un perro lloriquear y arañar la puerta del dormitorio, arrastra a Jessie abajo de la cama y luego escóndete detrás de la estantería, porque no tenemos perro. Número 10. Si escuchas un zumbido en tu oído, corre y sal de la casa. Abajo de todo ponía, que tengas una hermosa fiesta de pijamastina. Yo pensé que esto tenía que ser algún tipo de broma. Sin embargo, tenía un presentimiento de que tenía que seguir esas reglas espeluznantes. Doblé la hoja de papel y la guardé. Luego volví a sentarme a jugar con Jessie. Una hora después, el papá de Jessie abrió la puerta. Es hora de dormir, chicas. Dijo, de repente me empecé a sentir muy ansiosa, porque era el momento en el que tenía que empezar a seguir estas reglas. Me daba miedo, pero no quería perder a mi amiga, a Jessie. Por lo que contuve toda mi emoción. Jessie y yo nos metimos en la cama y me dijo, Buenas noches, ten dulces sueños. Yo no sabía cómo iban a poder ser dulces sueños después de leer esas reglas. Sorprendentemente, me quedé dormida bastante rápido, pero a medianoche me desperté. Me giré a mirar a Jessie y la vi erguida en su cama y despierta por completo. Mi instinto fue levantarme y correr. Entré al baño y me encerré. Después de unos minutos de hiperventilación, iba a abrir la puerta. Pensé que todo esto era una estupidez. Pero antes de que mi mano alcanzara la manija, alguien llamó a la puerta. Era Jessie diciéndome, Tina, por favor ayúdame, me he lastimado la cabeza. Yo no abrí y ella estuvo horas pidiendo ayuda, gritando. Pero lo más terrorífico es que su voz cada vez se volvía menos humana y más distorsionada. En algún momento se detuvo y me dormí en el baño. Me desperté cuando ya era de día. Salí del baño y me encontré a Jessie jugando normal. Hola, Tina, me dijo tranquilamente. Creo que tu mamá y papá están esperándote afuera en el coche. Yo no podía hablar. Me doblía todo el cuerpo. Recogí mis cosas y empecé a bajar por las escaleras. Los padres de Jessie estaban al pie de las escaleras y me dijeron, tus padres están esperándote afuera, Tina. ¿Cómo llegaron aquí tan rápido? Me pregunté. Eran solo las 9 de la mañana. Sin embargo, miré hacia afuera y estaba el coche de mis padres. Estaba tan aliviada de dejar esta casa. Finalmente el padre de Jessie me acompañó y yo me subí al auto. ¿Cómo estuvo la pijama de acariño? Me preguntó mi padre. Yo estaba a punto de responder cuando recibí un mensaje en mi teléfono. Era un mensaje de mi madre y decía, Hola Tina, solo estaba enviando esto para preguntarte cuándo querías que vayamos por ti. Levanté la vista y vi a mi supuesta madre, quien conducía, y luego a mi padre, quien sonreía inquietamente. Entonces fue a que recordé. Olvidé dejar el televisor prendido durante toda la noche. ¿Olvidaste algo? Preguntó mi supuesto padre. Y bueno, desafortunadamente, ahí queda la historia en la que su papá le pregunta, ¿Olvidaste algo, cariño? Y pues no es su papá. Olvidó dejar la televisión prendida. ¿Por qué todas las reglas recaían en ella? Siendo que ellos ya vivían en esa casa y que sabían que cosas raras les pasaban. Pues miren, la verdad no tengo idea. Pero, pues estuvo creepy. Les digo, hay bastantes cosas que dan así como, ¿qué? Pero, pues bueno. Díganme en los comentarios qué les pareció. Si ya habían leído o escuchado esta historia. La verdad está muy buena. No hay parte 2 por ahora. Pero bueno, definitivamente, pues si a mí me daban esas reglas desde un principio, sería como, ¿sabes qué? Me hablaban mis papás y ya me voy. Si les pasó alguna cosa rara en alguna pijamada con amigos, por favor cuéntenme en los comentarios. A mí sí me pasó. Me pasaban cosas en casa de una amiga con la que, o sea, todos los fines de semana me iba a hacer pijamadas a su casa. Luego se las platico. Pero bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo. Nos estamos viendo al siguiente video. Y recuerden que si tienen alguna recomendación de video, alguna historia que enviar, algún perfil raro, lo que ustedes encuentren en internet raro, que quieran que yo investigue, hable algún video, mi mail donde me pueden enviar todo eso está en la cajita de descripción. Se llama historiasparanormalesmarijo.com ¿Ok? Entonces ahí espero sus correos. Les mando muchos besos. Y nos estamos viendo al siguiente. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!